y hola a todos aquí es Wanda10 en un nuevo nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos por fin en sonic 3 and knuckles la serie que realmente quería pues subir hace mucho tiempo y finalmente ya tengo todo optimizado todo bien preparado para esta serie esta serie que realmente espero les guste muchísimo y se acaba de poner el botón de inicio a ver vamos a hablar unas cuantas cosas ya que una vez entremos al juego así que por qué no iniciamos con todo esto una nueva partida claro que sí señor y a ver qué cosas nos encontramos aquí tenemos el inicio tan nostalico tan bonito el que viene haciendo pues con internet obviamente y el cual pues obviamente más adelante se toma en cuenta en sonic manía y vamos a ver qué cositas nos encontraremos hola knuckles el cual usupa nuestras esmeraldas del caos bueno 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 vamos a iniciar con esta cosa que realmente se viene muy muy bien y bueno una cosa que te quería decir antes de iniciar el que técnicamente ya hemos iniciado ustedes saben que este emulador este emulador de sega genesis a master system mega collection el caso de este gran emulador tiene la posibilidad de rebobinar y adelantar el tiempo así que cuando estaremos usando esta capacidad esta capacidad este este truquillo una vez tengamos una esmeralda del caos lo haremos para pues conseguir todas las emeraldas del caos de manera pues a la primera sí sí no ya ya sé que se puede considerar un poquito de trampa sin embargo pues siento que ya para hacerlo para ser más fácil porque ustedes saben que no soy nada bueno en estas especial stages ustedes saben que yo sufro sufro demasiado con estas especial stages obviamente intentaré usarlo lo menos posible o si lo uso pues simplemente también puede que haya algún truco de edición para que sea para que se vea bien pero en principio intentaré usarlo lo más mínimo posible al menos en las especial stages ya dentro del nivel pues si si comenzamos a morir mucho de alguna manera pues que yo consideré un poco injusto pues lo usaremos pero eso en principio no usaré ello simplemente para que tengan en cuenta obviamente ya ya depende de que de cómo sea de cómo esté la serie pues los capítulos se traerán de una manera más frecuente o menos frecuente una cosa que quiero hacer es por lo menos que es por lo menos completar la primera parte la primera parte de sonic 3 and knuckles o sea hasta cuando tú te enfrentes digamos hasta cuando llegamos a mochon mochon hill por ahí por ello creo que terminaría en principio en principio o sea depende del apoyo que tenga hasta ese momento consideraré pues terminar hasta el dc o si no pues aquí ya ya ven por ejemplo aquí 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 sí 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 o dios mío o dios mío no 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 vamos a intentar hacer un perfecto vamos a intentar hacer un perfecto eso es eso es tranquilito tranquilito ya ya sé que están convulsionando lo entiendo lo 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 comprendo pero quiere hacer esto bien quiere hacer es bien quiere que sea muy bonito que les ven conseguimos un perfecto así que bien además que ese error no no hubiese costado para nada conseguir esta primera esmerosidad del caos solamente lo hemos usado una vez solamente lo hemos usado ya ya veremos si más adelante haremos algún tipo de penalización por usarlo tantas veces digamos si lo uso más de 10 veces bien antes de 10 veces de momento lo he usado una vez sí que ahí vale vamos a esto por ejemplo papá para para levantar aquí creo que sí sí diría más que nada muy bien y así que sí vamos a ver qué cositas nos encontraremos porque tendremos pues más nivel que ver en angel island ok no vamos para acá arriba aquí tengo un poquito de invencibilad pues la cual siempre viene bien siempre siempre viene bien ser un poquito invencible en estos temas de sonic el erizo porque pues como que básicamente todo todo te mata y como que como que eso no mola como que eso no mola que 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 todo te ha ganado que sí vamos a avanzar por aquí que tenemos la invencibilidad y vamos a aniquilar este mismo no se puede aniquilar simplemente darle unos cuantos golpes para que se calme y ahora sí que sí viene este segundo la segunda parte del primer acto que es algo que realmente me siempre me ha gustado muchísimo de sonic 3 y yo recuerdo cuando era pequeño de las primeras veces que yo y que yo hice en sonic 3 fue hecho por sonic shorts porque ustedes ustedes como saben yo no jugué como tal a los juegos de sonic ok ya eso como que esperate 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 que pasó está la esmeralda y como que fue demasiado rápido como que fue demasiado rápido eso fue muy 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 extraño la primera vez que me pasa eso les juro que es la primera vez que me sucede eso de porque porque ahora salió la esmeralda el anillo porque fue muy extraño fue muy extraño eso fue demasiado demasiado raro pero bueno vamos a ver qué más cositas nos encontremos por aquí por cierto el director de undertale ya estoy preparando todo es que como saben es la primera vez que haré una transmisión en directo y pues quiero que todo vaya bien aún estoy configurando muchas cosas o es lo que yo siento que estoy haciendo pero en principio en principio este fin de semana sino sino que el sábado el domingo si sino que el sábado el domingo lo estaría trayendo así que bien así que bien de momento porque pues vamos tres veces usándolo así que vamos a concentrarnos un poquito más y ven que haga un poquito más de silencio pues va a ser básicamente eso que me estoy concentrando al máximo para no para no liarla demasiado así que muy bien de momento vamos tranquilo de momento vamos alegre de momento pues vamos sin preocupación alguna eso es eso no estamos teniendo ningún problema ningún problema pues más grave o mucho mayor la verdad estoy contento con ello y no es por aquí no ya he venido por aquí antes así que debemos de tomar que camino que camino debo de por acá para que debo de irnos a ver aquí vi unas esferas azules así que vamos a tomar las de inmediato con cuidado con cuidado con cuidado voy a devolverlo todo y eso se me lío demasiado se me lío mucho me perdonen yo solamente digo si si les parece pues un poco molesto que haga esto pero ya saben que requiere sus sacrificios en algunos momentos y que si por muy poquito no consigo el perfecto no pasa nada me voy a calmar me voy a calmar me voy a relajar porque si esto viene un poquito tenso vamos a adelantar un poquito por aquí eso es una cosa que me gustó muchísimo de de poder hacer aquí en este juego de poder adelantar y todo y que se vea obviamente mucho más rápido vamos a abrir por aquí y levantamos esto por cierto una cosa que me hubiese gustado traer es la versión pues en wild screen y con 60 fps porque hay una versión fan game que se está haciendo, bueno fan game, una versión remasterizada de Sonic 3 que se está haciendo y que se puso de hecho en la Sonic hacking contest pero no la pude traer básicamente porque yo quería traer el primer capítulo siendo eso la versión wild screen y todo y por qué no la traje muy simple no la traje por el simple hecho de que no tenía la fase de las esmeraldas pues terminada o sea no está terminada de programar ni nada así que pues nos quedamos así esperando que mal eso es vamos a liberar por aquí libramos de hecho esta primera fase de manera muy buena de una manera correcta de una manera adecuada muy bien Sonic ha pasado el acto número uno de manera increíble me encanta como te él se queda ahí como como que posando como que yo me quedo aquí bien 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 estático no sé siempre se me hace chistoso vamos a correr para acá y aquí nada más de empezar tenemos de hecho ese primer anillito eso es que ahora se sale ahora se va a salir a ver qué cositas nos encontraremos por aquí vamos a prepararnos vamos a calmarnos porque esta especial stage es hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado así que vamos bien estamos que Lucas está jugando Sonic Generations que se anda conectando y desconectando a cada rato quizás esté probando mods quién sabe quizás sí quizás no no sé esta música de especial stage sí me gusta esta música especial stage si es más es más calmada es más relajada o sea cualquier música de especial stage que no sea la de Sonic 1 me gusta me gusta la tolero la tolero me gusta me parecen calmaditas me parecen bonitas pero la de Sonic 1 los recuerdos que tengo de ella no son especialmente bonitas no son especialmente agradables esa versión de Sonic 1 del Game Boy Advance siempre lo tendré presente mis pesadillas y mis recuerdos más más recónditos así que bien de momento pues no no tenemos problemas mayores espero que estemos bien de hecho estamos muy bien eso estuvo cerca eso estuvo cerca pudimos haber pillado pudimos haber pillado de una manera bien fea pero no eso es de momento pues me está sorprendiendo lo bien que lo estamos haciendo así que voy a concentrarme un poquito más porque ya se está poniendo cada vez más rápido y como que eso como que eso es algo peligroso ¿no? muy bien muy bien muy bien muy bien de hecho conseguimos ya la tercera esmeralda del caos y no estoy mal eso es Sonic han conseguido una caos una tercera esmeralda del caos de una muy muy buena manera mmm que ya que gusto ser muy bien muy bien bueno que tal suya que tal suya agradable bonito encantador si si yo diría que si espero que estén teniendo un maravilloso día vamos a bajar por aquí que ya perdemos de paso pues nuestro escudo osea que en estos días quien quiere un escudo un escudo de fuego como podemos tener el glorioso escudo acuático el cual pues si siempre siempre viene bien tenerlo a mano epale hola amigo aquí que tenemos aquí que nos encontraremos que que hallaremos epale eso ok eso estuvo mal eso esto esto estuvo mal ahora si vamos a activar esta palanquita de aquí sin ningún problema sin ningún sin ninguna dificultad una cosa que les quiero decir es que Sonic 3 tiene niveles tiene niveles densos para mí tiene sobre todo yo diría que el nivel que más me cuesta Sonic 3 es Sandopolis Sandopolis y... ahorita no sé cuál más Death Sets quizá, el Death Sets sí me costó recuerdo que el Death Sets sí me costaba mucho mucho pero mucho cuando dices mucho mucho es mucho mucho y... sí un poquito pero sobre todo Sandopolis Sandopolis de hecho yo la primera vez que lo jugué me morí por el tiempo osea llegué a los 10 minutos en el nivel y ya estaba como que ok ¿qué va a hacer ahora? el nivel de Sandopolis para mí sí sí fue un sufrimiento sí sí lo sufrí de hecho la primera vez que lo jugué fue un sufrimiento a más no poder osea estaba como que odio el miedo que está pasando aquí porque el tiempo saca el tiempo se cago obviamente ya cuando... había pasado... uy... ok 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 vamos a ir con calma vamos a ver que esto... que eso es que eso se puso muy... muy tramposo llevamos como 4 o 5 veces usándolo así que... vamos a bajar un poquito voy a concentrar por aquí que ya está poniendo cada vez más rápido perdón y si hago silencio por un segundito uff eso se pone tenso eso se pone más y más tenso cada vez cada segundo cada minuto bien bien por acá vi eso es esto es lo que había visto esto es lo que yo quiero un montón de... bueno básicamente esto un montón de todo así que creo que ya con esto lo completamos sí lo completamos justamente con esto y conseguimos otra esmeralda del caos de una manera impecable llevamos las 4 esmeraldas del caos de angel island y llevamos 5 reversas 5 o 6 reversas así que... bien yo creo que vamos bien espero no utilizar este poder de caos control este... de tal... espero no usarlo tanto más adelante osea solamente... en principio lo tengo planeado usarlo para... simplemente para... conseguir las esmeraldas del caos para que no sea tan... tan difícil tan molesto pues conseguirla así que... tererere te te... epale un buen saltito, un buen saltito ya estamos una vez más cerca de este jefe, el jefecito de Eggman ey eso, eso es lo que ya sabía por poco de no haber saltado pues hubiese pillado que tenemos un monito el cual siempre... siempre es un poco molesto esos monitos son un poco molestitos hey mira conseguimos esto, genial y de paso entramos a una bonus stage no me quejo vamos a subir a saltar con cuidado que... que no quiero tener problemas, no quiero tener dificultades no quiero tener... mayor... problemillas, no quiero tener mayor... a ver si conseguimos pues paso... unos anillos o algo... o... algo... algo que justifique venir aquí por favor nada bueno simplemente yo creo que vamos a caer abajito Angel Dailan son acto número 2 y ahora sí que sí, estamos cada vez más cerca de este jefecito vamos a ir como a Bluker, hay un... hay un boss en este jefe, es así así como él dice hay un boss en este jefe, hay un jefe en este boss o una cosa así dice vamos para acá esta parte siempre me ha parecido un poco molesta porque Sonic va rápido va rápido entre comillas pero vemos a Tails y tal... y Tails está como que Sonic que hace, Sonic va más rápido Sonic va a estar tirando bombas Sonic puede correr más rápido Sonic va a salir y no sé, siempre me ha parecido como que... por qué no soy así, o sea... simplemente pongan a Sonic corriendo a toda velocidad y ya es que miren bien, se nota demasiado la transición ahora que vamos a hacer de estar así y ve... 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 vieron esos segunditos Sonic ahí sí curió rápido bien, bien, vamos a enfrentarnos rápidamente a este Dr. Eggman sin dificultad a ver, ahí vemos en su sombrita un golpecito dos golpecitos, tenemos el... ok, eso fue un poco triste o sea, creo que Tails se había pegado y se había hecho invencible por un segundo y esa fracción de invencibilidad que tenía nos mató en esa fracción de invencibilidad que Eggman tenía por culpa de Tails nos mató muchas gracias Tails, en verdad eres muy útil en este tipo de situaciones en verdad te aprecio muchísimo pero muchísimo te ayuda vamos a relajarnos, vamos a calmarnos que tendremos más cosas que ver más adelante por aquí y ahora nos encontremos con... hola Knuckles Knuckles, ¿no? ¡no! ¡no! y adiósito muy buenas ok, Tails, esa jugada estuvo muy... muy bien hecha en Algor 7 Acto 1 tenemos de hecho dos esmagaldas del caos y solamente... y lo que me da gracia es que solamente se pueden conseguir una a la vez a menos de que mueras no voy a morir voy a evitar morirme así que... no le daré ese placercito a ver si por acá... puede ser... que suba no, no, es por acá que tengo tiempo sin ver esto eso es, eso es es por aquí, es por aquí y ahora justamente aquí tenemos que ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta el infinito y más allá es algo muy... muy sencillo hacer es algo muy simple y muy... muy práctico también vale, ya ya estamos en la parte 1 estamos en la parte que debemos de estar y ahora sí que sí si no estoy mal por aquí bien 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 ahora, aquí tenemos que saltar y entrar rápidamente eso, eso esto es todo por el acto número 1 porque el acto número 2 viene muy bien y este... este Special Estate siempre me ha recordado un poquito es un poco spooky es un poco spooky con la temática de colores y... ay, eso está... está bien, vamos a tomar esto por aquí y creo que también no debería haber hecho lo que acabo de hacer ok, eso fue un poco... eso fue un poco muy triste vamos a ir por acá eso es lo que yo quería esto es lo que yo necesitaba esto es lo que yo anhelaba así que hice unos cuantos anillitos para mí los cuales no vienen para nada mal epale que aún se nos lía aún se nos complica más la cosa, ¿no? a ver si encontramos algo más por este camino por este lugar por estos solares y realmente no sé qué más quieren que diga en estos momentos simplemente estoy pues recolectando esmeralda del caso no puedo hacer mucho más la verdad la película de Sonic se ve... se ve interesante o sea la película Sonic puede que sea mala sí, puede que sea malísima puede que sea horrible pero ahí veamos el lado positivo de las cosas los memes de esa película uff los memes que saldrán de esa película serán serán potentes serán muy, muy, muy interesantes realmente estoy ansioso básicamente para ver cómo cómo, 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 cómo cómo se controlan cómo se, cómo se dan los memes y... me va a calmar, me va a calmar voy a... hacer un poquito de silencio un segundito porque estaba viendo que se me liaba de una manera interesante cuanto menos estaba viendo que es que se me complicaba más de lo que se... me debería de complicar uff uff vamos a calmarnos y a relajarnos porque ahora vamos a ver más cositas pero no sé si se escucha de fondo pues alguien gritando y oh dios mío acabo de... sí sí yo es... simplemente acabo de... perder pues todo básicamente creo que sí a mí no pasa nada simplemente vamos a terminar este... este acto 1 perdón si se escucha eso de fondo realmente es... son personas que... los venden en la calle y pues anuncian sus cositas ahí y ya me estoy llevando ¿no? sí, como... como... como que sí como que me estoy llevando ahí... te lo siento todo esto por el bojito de aire perdón si... si... creo que... creo que vas a pillar más adelante más... no te puedo asegurar tu... supervivencia tu... tu vida justamente en estos lugares en estos lares porque Tails creo que... creo que vas a pillar de una manera... interesante así que Tails lo lamento mucho por ti pero... y lo lamento también mucho por mí porque también me voy a acabar liando Tails no cojas tu burbuja de aire por lo que más quieras uff eso estuvo... eso estuvo cerca realmente... me pone nervioso me pone muy... me pone muy muy nervioso esa musiquita ah... mi miedo oh dios mío ven para acá pan pan yo justamente pierdo... pues todo pierdo todo pierdo todo no pasa nada epale ahora sí ahora sí ahora sí y justamente ya vamos a el ejercito de este acto de este nivelcito ven acá pósate sobre esta área no te dejas posar ¿no? y voy a perder mis anillos exactamente 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 así es así es como son las cosas y oye ¿qué pasó ahí? me acabo de quedar sin... sin anillos y acabo de morir que los controlo fácilmente ok simplemente no... no se puede evitar esa muerte se fue muy... se fue muy triste esa muerte fue muy... muy triste y alguien... y esto es un jefecito el cual siempre me... me... me da rabia no me gusta no es un jefe que personalmente no me gusta las cosas como son saltamos acá o sea... esto es fácil esta parte es fácil así que bien 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 da un cuantos golpecitos ahí Tails vimos unos buenos golpes y de momento pues vamos a evitar más liadas bien 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 uff por suerte es un jefe que a la parte de que es un poco complicado es fácil de matar es fácil de matar y ya estamos a dos anillos a dos esmeraldas de conseguir este... de conseguir al que vende siendo el más ni menos que Super Sonic en Sonic 3 así que... vamos a ver... vamos a hacerlo rápidamente vamos a bajar por aquí que ahora si viene la parte complicadita corre Sonic corre que se nos va a liar que se nos va a liar que se nos va a... a complicar más de lo que debe complicarse bien 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 conseguimos una vida extra la cual puede ser y siempre viene bien tener una vida además una vida ahí... ahí porque sí que siempre pues viene bien vamos a ponerla justamente aquí no sé, esta musiquita de Hydro City siempre me da gusto esta música es siempre muy relajante muy bonita una música extremadamente extremadamente agradable la verdad me recuerda a mejores tiempos la verdad me recuerda a mejores tiempos de... en que la vida era mucho más siempre tiempos en los cuales uno no tenía mayores complicaciones que simplemente ir al colegio estudiar y hacer ese tipo de cositas ya uno es mayorcito y tiene pues otras pues digamos otras tareas otras cosas que hacer vamos a bajar por aquí que de momento pues no hay muchas cosas que ver no hay muchas cosas que ver pero ya poseemos los cuantos anillitos los cuales ahí siempre vienen muy bien pero... épale hay que tiempos aquellos en los cuales yo era más pequeño pero era más pequeño y me siento que me encantaba jugar mucho recuerdo la primera vez que la primera vez que jugué Sonic 3 fue que me descargué el Sonic Mega Collection Plus para el PC yo me lo descargué y estaba como que super feliz realmente me me gustó muchísimo y recuerdo que Hydro City era un nivel que me generaba conflicto ya que me gustaba muchísimo la música era una música súper bonita era una música súper agradable y me encantaba la música pero el nivel me desquiciaba de una manera en la puerta de la cama el nivel me desquiciaba de una manera en la puerta de la cama el nivel me desquiciaba de una manera que era como que ahhh Dios mio básicamente por el agua básicamente por el agua además que ya venía con mis traumas anteriores del que vendría siendo pues Labyrinth Sound venía ya de esos traumas de Labyrinth y pues Labyrinth nos ha ayudado mucho a a controlar el miedo a lo que vendría siendo pues niveles acuáticos más que nada esta Special Stage es fácil esta Special Stage es fácil es sencilla simplemente hay que ir así esta Special Stage diría que es la que más me gusta es muy relajadita es muy es muy calma una Special Stage muy calmada muy relajadita así que vamos a venir por acá arriba a terminar esto fácilmente rápidamente que realmente es interesante es interesante lo fácil que se completa es simplemente como que tómate tu descanso tómate tu respiro que la última Special Stage ya viene más adelante y esa esa te pondrán más nervioso que otra cosa así que porque si es complicadilla la última Special Stage de eso así que vamos a intentar hacer esto bien vamos a ver que cositas nos encontremos por acá por aquí nada por aquí vale no 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 que se me lia que se me lia que se me lia ya creo que tengo nueve que ellos control así que vamos a controlarnos más y evitemos mayores problemas más adelante por aquí por aquí tenemos estos estrellas azules por aquí vi unas eso es quedan dos estas son las dos que quedan y eso es completamos de una muy buena manera esta Special Stage y ahora si viene la última la última que que ole ole así que es complicada esa última pero no tan complicada como las que vienen en el modo pues para conseguir la Super Esmeralda del Combo vamos a la perder un poquito eso es conseguimos una vida extra pues bueno un continuo el cual pues viene bien aunque dudo que lo utilicemos Hydro Citizen acto número 2 vamos para eso fue eso fue un poco lamentable la verdad pero Dios mio Dios mio epale epale con calma sin ningún problema sin ninguna dificultad eso es lo que yo quiero epale ahora si este es el lugarcito que hay yo me siento como yo me siento como viniendo por acá arriba eso es vamos a seguir vamos a seguir avanzando que que no creo que tenga que tengamos mayor dificultad en lo que queda de nivel ahora que tengamos mayor dificultad en la Special Stage es otra cosa es otra cosa muy diferente es una cosa aparte pero vamos bien de momento vamos bien de momento no quiero tener dificultades no quiero tener problemas no quiero tener nada así que me preocupe fuertemente aparte de unos cuantos golpecitos que podamos recibir más adelante de parte de estos enemigos los que siempre vienen siempre desaparecen siempre son un poco un poco interesantes nuevamente perdone si se esta gracias perdone si se esta escuchando dado ruido de fondo lo solucionare más adelante y básicamente es eso dios mio dios mio es anillos no tengo me acabo de quedar sin anillos no acabo de quedar sin anillos y ya estamos en hubo un problema realmente muy muy grave ya tengo 4 anillos ya tengo 2 pues los anillos van y vienen los anillos están viniendo muy muy bien oh 34 34 cálmense cálmense y ya hemos llegado a lo que vende siendo la ultima no vamos a relajarnos inhala exhala aquí esta nada más y nada menos que la ultima es menos la del caos y vamos a ir por ella ufff 3 2 1 ya por qué no se de aquí me encuentro un poquito más callado es básicamente porque estoy en básicamente como que concentración extrema de momento pues hay iniciamos tranquilitos entre comillas iniciamos de una manera relajada iniciamos de una manera pues que podríamos haber iniciado mucho peor y eso está ya se está poniendo más más rápido se está poniendo más más loco más tenso así que no que vale que aún lo podemos hacer bien aún lo podemos hacer bien eso es eso es eso es eso es eso es bien 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 asombroso asombrosa jugada asombrosa asombrosa situación y creo que no debí de haber hecho eso pero controlé la situación de una muy buena manera epale 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 asombroso 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 Ok, eso no quedó tan bien, eso se acaba de quedar muy, muy mal, pero vamos a ver qué más me falta, qué más me falta, qué más necesito Qué más es lo que necesito en la vida y lo acabo de ver, así que vamos a ir para allá ¿Y dónde estamos? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con... con mi... ¡No, no, no! A ver, a ver, qué... ¡No, no, no! Ok, 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 vamos a regresar un poquito más, que ahí se nos lió demasiado, aquí se nos... aquí... Aquí se nos lió de una manera interesante, así que vamos a ir con calma, vamos a ir con calma, vamos a ir con calma Eso es Perdón si lo hice tan mal, lo hice horriblemente mal al final Y para penitencia, en el siguiente capítulo, no estará permitido transformarse en Super Sonic En el siguiente capítulo, no estará permitido transformarse en Super Sonic Simplemente por el hecho de que lo hice, pues, muy mal en esta última penaltad del caos Y también, como otra penitencia, tendré que encontrar dos anillos gigantes O tres, tres anillos gigantes en el próximo capítulo Básicamente, esa será la penitencia No Super Sonic Y dos... tres anillos gigantes para el siguiente... para el siguiente jefecito, así que... No, siguiente jefe, siguiente video, así que... Muy bien, Knuckles, hola Knuckles, que ahora sí viene... Lo bueno, sí viene lo interesante, así que vamos a correr rápidamente, que no quiero tener... Mayores problemitas con todo esto Y ahí... Vamos a ver si podemos entrar a un nuevo bonus de stage Oh, esto es muy al azar Esto es muy, muy al azar, así que... ¿Ven? Esto es demasiado random, esto es demasiado como que no me gusta Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos realizar por acá Vale, tengo 41 anillos Y ya que tenemos a Super Sonic, no Ya sé como que hay paso que tenemos a Super Sonic, pues vamos a intentar conseguir esa buena cantidad de anillos Pero va a ser que no Y nos vamos a enfrentar rápidamente a este jefecito de una manera... De una buena manera Y el cual es complicado, es complicado Hay que saber moverse, hay que saber hacer las cosas, la verdad Epale Tails ahí va con cuidado Tails ve con cuidado, anda con... Sin preocupaciones que ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo... Ahora se viene lo... Lo interesante, ahora se viene lo... Denso Uy no, se estuvo cerca, se estuvo cerca Este no Este sí No, no Este sí Oh Dios mío Ven acá Uno Dos Bien, bien Corre Sonic Corre ¿Cuántos golpes te he dado ya? Creo que cinco o cuatro, por ahí Yo diría que cinco o cuatro Epale Eso es Eso es ¿Cuántos golpes más te faltan, Dios mío? Eggman Eggman, cálmate, por Dios No Los anillos Me acabo de quedar sin anillos Vamos a calmarnos un poquito Que esto se pone... Esto se puso denso Esto se puso complicado Ven, acá Y otra vez perdido Ya, ¿sabes qué? Un golpe final ¿No? Ni siquiera eso No Ok, ok Vamos a calmarnos Vamos a hacer un Tails Control bien hardcore Un Tails Control bien fuerte Aquí haciendo cosas ilegales en Sonic 3 Epale Eggman ahora de bajar Eso es Uno Bien Solamente era un golpe Solamente saltó un golpe más Pero bueno Justamente por aquí dejaré este primer capítulo de Sonic 3 & Knuckles Recuerden que el próximo capítulo tengo una penitencia bien Bien hardcore No Super Sonic Y conseguir tres anillos gigantes Si consigo tres anillos gigantes Ya me podré transformar en Super Sonic Si no los consigo Pues no me podré transformar en Super Sonic En todo el capítulo Así que Básicamente eso Bueno, ahora sí que sí Los haré justamente por aquí Este capítulo de Sonic 3 & Knuckles Y Espero que les haya gustado Y nada más que decir Cuando estén se despide Y Chao 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 Gracias por ver el video.